Me fui de tour y esta vez al Casanare, donde los paisajes no dejaban de sorprenderme. Pero ya era hora de hacer una pausa y refrescarme. Y fue cuando encontré a mis amigos de Buenavista Café Bar, un lugar fresco, lleno de vida y naturaleza, frente a un bello mirador. Me recibieron como todo un rey y la comida deliciosa, a la orden del día. Así que decidí darme una vuelta y enseñarte este gran lugar. Para compartir con tu familia, pareja, amigos. Comí a la carta, comidas rápidas, jugos, cocteles, helados. Y me dijeron que los helados estaban por este lado. Y para mi sorpresa, estaba en Paraíso Verde, un hotel con todas las comodidades. Para viajeros como tú o como yo. Y les voy a mostrar una de las cabañas donde puedes pasar la noche. Cuenta con sala comedor, cocina, baño, habitaciones para toda la familia. Para mayor información, te dejaré todas las redes y contactos en la descripción de este video. Así que ya no tienes excusa para no visitar el casanare. ¡Te esperamos!